Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bien que peleamos con la lluvia para llegar. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, en Juan capítulo 6 para leer dos versículos. Parece que hoy nuestra mente se está apuntando todo en la misma dirección. Bueno, vamos a Juan capítulo 6 y versículo 37. Cantamos ahora todas las promesas del Señor Jesús, ¿cierto? Y cuando pensamos en las promesas del Señor, hay miles. Yo recuerdo mi abuela tenía una cajita de promesas. Una cajita así. Y tenía unos papeles sin rollo y había mil promesas en esta cajita que ella tenía. Cuando las cajas, cajitas eran metálicas. Y como mil promesas de las escrituras. Y hay tantas. Y en Juan 6.37 Hay una promesa. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquí viene. Y al que a mí viene, ¿cuál es la promesa? No la eche afuera. ¿Sí? ¿Es una promesa o no? Al que a mí viene, dice el Señor, no le he hecha afuera. Versículo 47. Desierto, desierto. Pues digo. ¿El que cree en mí? ¿Cuál es la promesa? Tiene vida eterna. Promesas. Promesas del Señor. En esta noche vamos a a pensar en algo que está en este versículo. La vida. Nos habla de vida eterna. Vamos a pensar en vida en esta noche. ¿Qué es vida? Lo tomamos por como tomamos la vida como algo normal, ¿cierto? No ponemos a pensar mucho en la en qué es la vida hasta que que alguien pierde la vida y ya no están con nosotros. a mí me sorprendió cuando yo busqué la el significado de vida y de pronto es una de las palabras no no busqué pero es una de las palabras que tiene más significados en el diccionario que miré yo había como 20 había 20 yo lo conté 20 significados y otros más de 30 ejemplos del uso de vida la palabra vida la utilizamos para distinguir entre una persona viviente y una persona que ya muestra ¿cierto? 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 el decor de de que dar vida a una casa un un una oficina una oficina ¿cierto? cuando pintamos la casa de nuevo y decimos que la pintura dio vida a la casa los adornos dieron vida a la casa hay colores que dan vida dicen los que saben yo no sé pero escucha las damas hablando de la la casa ¿cierto? y dice ese color da vida ¿cierto que sí? ¿cierto? ¿cierto? una mata frondosa tiene vida ¿cierto? esa mata sí tiene vida la persona que disfrute de la vida de vivir la persona que está alegre que siempre está ¿cierto? ¿cierto? usted sabe que todos estos ejemplos de vida tienen una fecha de vencimiento ¿cierto que sí? usted pinta la casa bonita con un color viva y al tiempo si hay niños en la casa y y pasa un tiempo y ya la pintura no tiene la vida los adornos pasan la moda y ya no tienen vida nosotros tenemos vida hoy y mañana quién sabe ¿cierto? tiene un fecha de vencimiento dice Eclesiastes hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir y cuando miramos todo lo que dice Eclesiastes y nos da un poco de cosas ¿cierto? que vencen con el tiempo ¿qué es la vida entonces? ¿qué es vida? ¿quién es el dador de la vida? ¿quién es el dador de la vida es la suerte algo algo que dicen ellos se sucedió en la edad oscura hace millones de años esa es la vida ¿sí? Génesis nos dice tiene una 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 bueno dice cuando empezó la vida ¿quién dio la vida? dice que creó Dios al hombre y en versículo siete de capítulo dos dice entonces Jehová formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente interesante ¿cierto? no dice que empezamos de una una explosión salió una célula y esa célula empezó a crecer y crecer y por fin después de tantos millones de años llegó a ser un sapo o no sé qué y por fin un mico y del mico venimos nosotros Dios dice él creó el hombre a su imagen y semejanza lo creó en Juan capítulo uno versículo tres nos dice sin él y quién es él sin Jesús sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho en versículo cuatro dice en él estaba la vida en primera de Juan uno dos la mano Francisco leyó por la mañana porque la vida fue manifestada y la la hemos visto hablando del Señor quien da vida Dios creó formó el hombre dándole vida todo con Jesús cierto Dios creando el hombre pero hay una vida que yo quiero hablar en esta noche que es única en Juan capítulo diez dice el ladrón no viene sino para votar y matar y destruir y dice el Señor su Cristo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el Señor está hablando de una vida distinta una vida única también el versículo nos muestra que hay uno que está compitiendo por nuestra vida cierto que dice hay uno que está compitiendo por nuestra vida dice el ladrón no viene sino para votar para matar para matar que tiene que tener vida cierto y para destruir el ladrón el maligno satanás está queriendo destruir quitar la vida pero el Señor su Cristo dijo yo he venido para dar vida uno uno quiere salvar a nuestras vidas de el que quiere matar nuestra vida Jesucristo quien dio su vida en rescate con la suya dio su vida por nosotros para darnos esa vida el dador de la vida el que dio la vida el que nos da la vida para vivir cada día este quiere darnos a nosotros otra vida la vida eterna primera de Timoteo capeluno versículo quince dice palabra fiel y digna de ser recibido por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar para salvar los pecadores no solo vino al mundo sino vino con un propósito el señor su Cristo vino con un propósito no solamente para venir y pasear aquí en la tierra vino con un propósito y era salvar la vida a los pecadores a fe si nos dice y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados cuando nosotros no teníamos vida esa vida que es distinta la vida de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 6 nos dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los empíos tenemos que el señor su Cristo vino al mundo para dar vida pero había un costo para esa vida para dar esta vida y era morir por los empíos bueno Jesús es el dador de vida la razón por la cual estamos sentados aquí en esta noche es porque un día Dios creó el hombre a su imagen y semejanza pero también Dios quiere solucionar otro problema que tenemos que es la muerte la separación de Dios y su muerte en la cruz fue necesario para lograr esta vida para el pecado nos dice Lucas que no había otra que fue necesario que el Cristo padeciese en la cruz por nosotros para salvarnos para salvar para dar vida a nosotros a los pecadores tenemos esta vida en esta noche solo por el hecho que Jesús murió en la cruz por sus pecados tiene esta vida esa es una pregunta que necesitamos contestar cada uno tengo la vida que Jesús vino a darme yo lo tengo usted lo tiene en capítulo 20 versículo 31 pero este se han escrito hablando de de lo que él está escrito antes en el libro de Juan para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre para tener esta vida hay que creer cierto eso es lo que dice para que creyendo en Jesús tenemos vida en su nombre quien no quiere tener vida vida abundante como leímos saca eh vida eterna tiene la vida que debe creer dice que que para que creyendo tengáis vida en su nombre cierto es lo que leímos que tenemos que creer para tener la vida que el señor quiere darnos hoy que es lo que tengo que hacer en que debo creer primeramente que somos pecadores que tú eres pecador y por eso no tienes la vida nacimos todos en pecado nacimos todos separados de Dios por el pecado de nuestros padres desde Arán y Eva y esta dice en romanos que este pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y dice en versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por su propio mérito no puede cambiar su estado espiritual romanos nos dice claramente que ningún hermano será justificado delante de él por sus por las obras de la ley estamos separados de Dios por el pecado hay que creer que usted es pecador culpable sin vida separado de Dios por causa de su pecado Jesús murió usted cree que Jesús murió por sus pecados de verdad que un inocente tenía que morir por los pecados suyos los pecados míos los pecados del mundo entero que chévere cierto que Cristo murió por nuestros pecados pero eso nos duele eso nos duele que uno tenía que morir por nuestros pecados que uno fue llevado a una cruz una de las muertes más horrendos más más crueles que que el hombre podía inventar y Jesús murió así por usted y por yo significa que hay que arpentirse ¿cierto? significa que hay que arpentirse de reconocer que la culpa mía llevó una un inocente a morir a sufrir a pagar lo que yo tenía debería haber pagado esto le le conmueve mi esposa está contándome una historia en esos días que que ella nunca había escuchado ella me soltando secretos de su vida pasada en el colegio me contó como ella en un examen ella estaba haciendo copiando las respuestas de la de la niña enseguida ustedes no saben pensaban eso de ella ¿cierto? y ella me contó que cuando la profesora revisó el examen y vio que los dos tenían las mismas las mismas respuestas hasta los que estaban equivocados que que la profesora sabía que uno estaba copiando y los dio cero a los dos le cuento que mi esposa no sentía bien ¿cierto? ella sentía culpabilidad porque por la culpa de ella su amiga pedió el examen ¿cómo sentimos cuando cuando nos dimos cuenta que el señor su cristo murió en la cruz por los pecados tuyos él no recibió cero recibió la muerte crucifica le significa arrepentimiento cuando nosotros reconocemos que por nuestros pecados jesús murió en la cruz en hechos capítulo 2 nos dice que cuando pedro predicó a ellos en versículo 37 y él presentando a jesús que ellos habían crucificado dice se compungieron de corazón sentían dolor sentían peso como virus cuando reconocieron que este jesús que hace poquitos días unos 50 días atrás se había muerto en una cruz murió por ellos y y se compungieron de corazón has compuesto compuesto descompuesto por el hecho que Cristo murió por sus pecados han sentido la la el peso de culpa porque todos somos pecadores todos hemos pecado hay que creer que usted es pecador culpable sin vida separado de dios y por causa de su pecado jesús murió en la cruz y aceptar a jesús que jesús es el único que le puede dar el perdón de sus pecados usted sabe eso ni un sacerdote ni un pastor ni nadie puede perdonar sus pecados sino el que cargó su pecado en la cruz del calvario pablo dijo al casalero cree en el señor jesucristo y serás salvo bueno nosotros leyendo la historia de hechos encontramos que el casalero él estaba ahí cuidando sus presos y pablo y sí les estaban cantando y me imagino que él tratando a dormir allá y descansar un ratico y esos hombres cantando al señor así amarados y cantando raro cierto y cuando había cuando pasó ese terremoto sucedió el terremoto el hombre porque fue a pablo y silas porque llamó pidiendo luz es obvio que el espíritu santo le había tocado diciendo diciéndole tú eres pecador y pablo y silas le dicen cuando él dice qué debo hacer para ser salvo qué debe hacer para tener vida dijeron creen en el señor su cristo y serás santo romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es del señor y creyeras en tu corazón tiene que venir del corazón del interior nuestro que Dios le levantó de los muertos y ahí es otra promesa otra vez la promesa serás salvo serás salvo mire como es tan claro que en esta noche si tú vienes a Jesús reconociendo que es pecador que por sus pecados él fue clavado en una cruz y confesándole aceptándole como señor de su vida dice serás salvo serás salvo significa que un hecho cierto es un hecho usted tiene que esperar un mes para ver si si es salvo no usted es salvo serás salvo es un hecho tendrás vida primero de Juan 5 11 nos dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo Jesús el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os ha escrito a vosotros que creáis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios quieres vivir vida eterna en esta noche quieres pasar la eternidad en la presencia de Dios yo sé que que todos sí pero hay que creer hay que ir aquel que tiene la vida y quien tiene la vida el dador de la vida y quien es el dador de la vida Jesús y ningún otro hay salvación dice en en Hechos capítulo 4 versículo 12 la vida está en Jesús y hoy igual como ayer como el día que Pedro predicó a la multitud y se compungieron de corazón el mismo mensaje es este Jesús que ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo en quien hay salvación Padre gracias en esta noche por las promesas tuyas son grandes son promesas en que que podamos confiar promesas Padre que prometan vida eterna salvación pero Padre solamente está Jesús queremos rogarte para que si hay uno en esta noche que todavía no ha tomado este paso que no ha reconocido su pecado que el Señor su Cristo el Hijo de Dios sufrió en aquella cruz como sustituto por los pecados de cada uno de nosotros pero Padre por la fe en él tenemos la vida eterna Padre queremos encomendarnos a ti dándote gracia en esta noche en el nombre precioso del Señor su Cristo rogándote por la salvación de estas almas por lo cual el Señor su Cristo murió gracias tramos en el nombre precioso de él amén recordando hermanos que martes es reunión de oración jueves mi con la reunión en en buca jueves damas comerciantes viernes creo que es alabanza si es alabanza y el sábado por la mañana hermanos quiero animar a los hombres que hacer un esfuerzo para estar el sábado porque el mensaje es para usted es para hombres y el sábado por la noche reúne de parejas y el domingo por la mañana que hay disipulado disipulado antes de la cena cierto entonces hermanos que el señor les guarde pero si alguien en esta noche no tiene a cristo como su señor y sálvado no tiene la vida si usted no tiene a la vida a jesús en esta noche no tiene la vida entonces se debe preocuparse hay los que quieren hablar con usted si tiene dudas de eso que el señor les guarde el de bautismos después de la de la reunión viernes gracias mis hermanos